Bienvenido a la lección 2, ética digital y pensamiento crítico en la era de la información. En esta lección se aborda la necesidad de navegar por el ecosistema digital con responsabilidad y discernimiento. A medida que la educación se sumerge más profundamente en el entorno digital, surgen cuestiones esenciales relacionadas con la ética, tales como la privacidad, la seguridad y los derechos digitales. Los docentes y estudiantes se encuentran en un momento histórico único, ya que no solo son consumidores de información y contenido, sino también prosumidores, lo que eleva la relevancia de abordar la ética de esas interacciones y contribuciones en línea. Asimismo, se abordará el pensamiento crítico como una competencia necesaria a fortalecer en este ecosistema digital.